¿Qué es lo que se revisa? ¿O simplemente como tener actualizado qué estudiantes son los que viven? No, es las cuestiones de seguridad, son muy específicas. Las instalaciones eléctricas, la cuestión estructural de la vivienda para que no tenga agritamientos, que no corra peligro de derrumbarse, y las instalaciones de gas, por supuesto. ¿Y quiénes las visitan? El estudiante, el estudiante directamente. ¿El estudiante dice que se sienta en riesgo en peligro? No, simplemente quiere tener la seguridad y se acude en coordinación con Protección Civil. Es una visita coordinada, no podemos entrar únicamente como Universidad de Guanajuato a inspeccionar una propiedad privada. ¿Y en dado caso que sí ubiquen ciertas necesidades, qué es lo que sí? Se genera un dictamen, un dictamen que se hace del conocimiento a Protección Civil, al dueño de la vivienda y al estudiante. ¿Es alto, bajo o alto riesgo? Dependiendo.